Hoy veremos la mejor herramienta para modificar tus PDFs, para resumirlos, para traducirlos, para que te los explique la inteligencia artificial en muy poquitos pasos Ya que cuenta con la IA actualizada a la última versión, compatible con tu Windows, Mac, Android y iPhone Así que bueno, comenzamos rápidamente Aquí tengo ya mi UPDF, le damos doble clic y comenzamos a iniciarlo Aquí tengo mi proyecto de ejemplo, contamos con nuestros marcadores, el UPDF Cloud que básicamente sube tus documentos a la nube para poder usarlos desde cualquier sitio Ya sea en el PC, en el dispositivo y su cantidad de herramientas que veremos después en profundidad y diferentes procesos por lotes Voy a iniciar mi proyecto, doy doble clic y como podrás comprobar es un poquito de informática En este apartado de aquí podremos evidentemente editar nuestro PDF directamente Vemos que aparecen diferentes recuadros, pulsamos por ejemplo aquí y puedo editarlo, puedo cambiar su tamaño Puedo modificarlo todo directamente en un solo toque como estás viendo en pantalla y eso nos da una facilidad muy muy buena Podemos también modificar su fuente con una gran cantidad, cambiar su alineación Pues aquí según tus características y también vas a poder modificar el color en un solo toque Contamos también con la sección de comentarios, aquí puedes añadir diferentes notas Eliminar por ejemplo la mitad del texto o ya según tus características Aquí puedes modificar el color y así vas dejando notas y por supuesto puedes hacer diferentes tipos de subrayados Que es algo muy importante en los PDFs Estoy aquí tranquilamente editando mi PDF y deseo modificar todo esto Aquí tengo el cuadrado, doy sobre el cuadrado y lo puedo eliminar directamente Y ahora voy a por ejemplo añadir en vez de un texto un vínculo o incluso una imagen Doy en imagen, marco donde deseo que se ponga la imagen, su recuadro de búsqueda Y ahora aplico pues la foto que yo quiero, vamos a poner una de Windows Por ejemplo esta que está aquí, la insertas y ya la puedes ir ajustando según tus características Que en este caso pues lo voy a poner más o menos aquí O puedes poner varias y las vas alineando según tus necesidades, algo genial También contaremos con esta función interesante que es el IA de esta aplicación Que contamos con un montón de funciones extra, damos en empezar y comienza a analizar, a subir tu PDF Para comenzar a procesarlo y ayudarte de diferentes formas Por ejemplo te lo puedes resumir, te puedes modificar todo el aspecto desde cero Para darle otro tema por ejemplo más profesional, más básico, más como mensaje de WhatsApp Según lo que desees modificar Aquí lo está analizando y ahora podemos ver que herramientas tiene pidiéndoselo todo a la IA En este botón contamos con diferentes herramientas Por ejemplo resumen por páginas, traducir páginas, resumen de la página, traducir la página o generar un mapa mental Aquí puedes modificar el idioma en el que deseas el mapa, por ejemplo español De qué página a qué página lo deseas, por ejemplo únicamente quiero la página 1 O hasta la página 6 que son las que tiene este PDF Vamos a comenzar a crearlo Y nos está modificando el mapa mental Ahí está, tengo ya aquí el mapa, aquí lo puedo expandir, lo puedo ampliar Lo puedo ajustar, lo puedo abrir en el navegador, lo puedo guardar Y puedo hacer diferentes cosas Yo lo he abierto en el navegador y aquí tengo el mapa mental muy básico de mi PDF Que está totalmente organizado y puedo ir explorándolo sin ningún tipo de problema Y esto es muy pero que muy útil para estructurártelo todo en un mapa automáticamente Sencillo Ahora le marco por ejemplo que resuma esto Resume La página 1 Por ejemplo Es como un chat GPT integrado dentro de nuestro propio PDF Lo cual es muy bueno y muy práctico Ya que no tienes que irte a ningún sitio directamente con un solo clic Puedes aplicarlo en dos toques Ahí está la información Y por supuesto lo puedes ir personalizando según tus características Por ejemplo Ahora hazlo como si fuera un mensaje en Whatsapp Y aquí tengo ya el mensaje en Whatsapp de la página que yo le he marcado Ahí puedes exportarlo, lo puedes regenerar Lo puedes copiar directamente y pegarlo para modificar tu PDF en muy poquitos toques También contamos con el propio chat Que aquí yo le he ido pidiendo diferentes cosas Por ejemplo le he hecho una explicación de Windows Todo directamente desde aquí Le puedes solicitar que traduzca, que resuma, que explique el PDF en dos toques También puedes hacerlo directamente en el texto Lo marcas, le das un toque Y puedes usar el resumen, traductor a diferentes idiomas O que te lo explique Con un montón de características directamente en un solo clic Muy, muy cómodo Y ya tu PDF está modificado a la perfección Además de eso vas a poder modificar todo Por ejemplo quiero exportar el archivo PDF en un archivo Word Un PowerPoint, un Excel, diferentes formatos en texto, en imágenes, en XML Un montón de formatos También puedes ponerle un tipo de contraseña Con estos diferentes permisos que puedes ir aplicando directamente desde aquí Además deseas compartirlo con un amigo pero no quieres subirlo a ningún sitio Quieres que directamente desde aquí Ya te genere un enlace para compartirlo con tu amigo, con tu universidad, lo que sea Das en este botón y automáticamente te crea un enlace para compartirlo E incluso puedes poner una fecha de vencimiento Quiero que este enlace únicamente se pueda usar hasta 4 días o lo que sea Aquí marcas un día, 7 días, 30 o que nunca caduque Es un proceso muy simple Das en crear, copias este enlace y ya la gente podrá entrar directamente Entro al enlace y ahí está pues básicamente el archivo listo para que la gente lo pueda ver Desde la comodidad de cualquier sitio Sin preocuparte de usar otros servicios como Drive o el que te guste a ti Otra función súper interesante es el botón de guardar como otro Aquí puedes modificar una herramienta muy interesante que pone reducir tamaño de archivo Aquí puedes comprimir tu documento para que en vez de pesar 6 megas pese 2 2 menos 1 mega o 1 mega 2 De 6 megas pasa a 2 megas o incluso a 1 Según el método de compresión que tú estés iniciando directamente Muy sencillo ¿Qué más herramientas contamos? Pues evidentemente contamos con organizar nuestras páginas Puedes cambiar su orden, insertar páginas dentro de este PDF, extraerlas, dividirlas Y eliminarlas a voluntad directamente desde aquí en pasos muy cómodos También contamos con la herramienta de recortar páginas enteras Aquí puedes recortarlas y pues aquí vas añadiendo los márgenes que tú necesites O también las puedes ir dividiendo a voluntad con estas casillas de aquí Pasamos ahora a la herramienta de la parte lateral que pone herramientas de página Aquí puedes marcar marca de agua, nunca mejor dicho un fondo y un encabezado y pie de página Yo quiero ponerle una marca de agua pues damos aquí en marca de agua Damos en el botón de agregar y directamente aquí le estoy poniendo la marca que yo quiera Por ejemplo le pongo Jeff o Muyayo y aquí podéis modificando todo La fuente pues ya según tus características o necesidades La opacidad para que se vea más o menos Que sea vertical, que sea horizontal Pues según tus necesidades y características más básicas Ya sea un texto o incluso una imagen que desees aplicar Ahí está mi marca de agua totalmente lista Le voy a bajar un poquito más la opacidad Un poquito más el tamaño Más que nada por así Un poquito menos Ahí aproximadamente Lo guardo y ya tengo las páginas todas Con mi marca de agua directamente Vemos que ya está aquí nuestro lector Vamos a quitar aquí esto Ya tengo aquí mi PDF Con subrayados, con edición Con la IA y con mi marca de agua totalmente personalizada E incluso contamos aquí con una presentación De diapositivas Damos un toque y podemos ir presentándolo Como estás viendo en pantalla Incluso puedes aquí añadir por ejemplo un bolígrafo Para ir escribiendo en tiempo real Para tu presentación Un puntero láser Todo esto lo estás añadiendo De hacia siguiente Atrás Hacia adelante Automáticamente la diapositiva Va sola E incluso tú puedes moverlo de forma manual Tal como estás viendo en pantalla Puedes ajustarlo todo Según el diseño que pues quieras O usar directamente la presentación Como estás viendo en pantalla Que es algo tipo powerpoint Muy, muy útil En la categoría de herramientas de PDF Contamos con ordenación de páginas Extraer páginas Dividir documentos Borrar páginas Textos Firmas Editar imágenes Imprimir Firma digital Censurar Que esa herramienta ahora mismo la vamos a ver Y comparar archivos Por ejemplo quiero comparar un PDF antiguo Con uno nuevo Pues de esta forma vas a poder compararlos Sin ningún problema Vamos a ver la herramienta de censura Que es esta Quiero que algo pues se censure Quiero que una parte de aquí esté censurada Por ejemplo Esta imagen de aquí Quiero que una parte en concreto no se vea Pues yo quiero que esto esté censurado Y aplico el siguiente cambio Aplico la censura Lo elimino Pongo una nota O veo diferentes propiedades Colores Bordes Por si deseo darle otro diseño Pues más top O según tus características Nota Solo ver Mayores de 18 Porque esto es muy perturbador Y ya aplico la nota Vemos que cuando puede ser puntero Solo ver 18 ¿No? Y aquí puedo aplicarlo Y ya tengo el documento Totalmente censurado Vemos que No puede ser revocada la censura Así que esto es perfecto Para compartir PDFs Con gente que no tiene actualización Pero si algunas partes Entonces lo que hace es Censurar diferentes Píxeles Para que no pueda verlo Porque es un documento Totalmente confidencial Y ahí estaría nuestra censura Sin problemas Y te preguntarás ¿Cuánto cuesta esta herramienta? Pues solo cuesta Una cuarta parte Del PDF De Adobe Así que es Una inteligencia artificial PDF Con un montón De herramientas Que puedes ir a probar Ya Porque el enlace Lo tienes directamente En la descripción Y en este comentario fijado Por supuesto El PDF Que yo voy a usar Día a día A partir de ahora Para editar mis PDFs En dos toques Gracias A la inteligencia artificial Que integra Resúmenes Traducciones Y mucho Mucho más Te ha hablado JoeTutos Jeff Un like Y nos vemos En la próxima Bomba